Bienvenidos al canal de Dukes Gaming, estamos en Tots de la Liga y hay cositas muy interesantes. Pues efectivamente, como veis ahí abajo, tenemos ya los Tots de la Liga, hay cartas bastante espectaculares, pero como no las vais a oler porque no os va a tocar Bellingham Tots, vamos a ver lo que hay en SBCs, evoluciones y demás, que son jugadores que si os interesan hoy, lo voy a dividir en SBCs de jugadores y SBCs de mejoras, ¿vale? Y con los jugadores empezamos con este Jules Kunde, que ronda las 560.000 monedas más o menos, y como veis lo tengo a medias, por tanto, lo recomiendo. Creo que está muy bien el SBC, es una pena que no tiene mapache, la verdad, sabemos que es el playstyle más importante, hay gente que si no tiene mapache no se lo hace y punto. Yo creo que no hay que ser tan exagerado, tiene 3 playstyles defensivos plus, es verdad que son los 3 peores, pero siguen siendo 3 playstyles defensivos plus, tiene 2 playstyles de pase muy buenos, tiene el cohete, 94 de defensa, que esto es lo que a mí me da seguridad, porque si tuviese estos playstyles y 91, pues creo que se nota la diferencia para mí. Los jugadores que tienen 94, 95 de defensa se les nota ya un plus. Buena anticipación, buena compostura, muy buen ritmo, francés del Barça, te da ese link del Barça-Rolfo que muchos tenéis en el equipo. Puede jugar de lateral el derecho, que hombre, no creo que sea el lateral ideal, pero oye, si soléis hacer la típica de jugar con línea de 4 y cuando ponéis línea de 5 que un lateral se pase a central, pues puede ser vuestro hombre. Y creo que el precio no es ninguna locura, la verdad. Con AT en la semana de Premier ya estuvo muy bien, este es más barato, creo que un poquito peor, pero también está muy bien. Y si jugáis en Play 4, que no me conozco bien el gameplay, pero normalmente suele ser más importante el ritmo, pues tiene pinta de que es espectacular. Tenemos un héroe y un icono ambos en SBC, los dos muy buenos jugadores, pero vamos a ver si por el tema del precio y demás merecen la pena. Empezamos por Yaya Touré Fantasy, que yo cuando este año he jugado con Yaya Touré, no me ha parecido tan chetao como el del año pasado, no he sido tan fan de él, dentro de que es evidentemente Tier 1 centrocampistas. A mí me parece que en SBC es de los mejores pivotes, ronda las 515k, porque si lo comparas con otros que tenemos por ahí, tipo a Billy, Lam, Mataus, obviamente Mataus es mejor, también vale como tres veces más, o el Makelele que estaba por ahí. Yo creo que si no tenéis un pivote y necesitáis haceros un SBC, la mejor opción es Yaya Touré. Son 515k, que no sé si lo he dicho, físico espectacular, muy buena presencia física, normal alto, 4-4, buen tiro lejano, muy buen pase. Tema playstyles, dos que no son muy allá, yo tengo a Rodri y Totti durante todo el año, son los dos mismos playstyles y se nota mucho la diferencia de no tener playstyles de verdad. No tiene pase de empeine, no tiene pases largos, no tiene cosas como technical o un cohete, una pila, de defensa de estos no tiene ninguno, sí que tiene tiro de calidad y zapatazo que no vienen mal, pero es verdad que Yaya Touré rinde más yo creo por el body type que tiene que por las stats, porque incluso el de base cuando lo utilizas al principio es un animal. El tema está que yo en líneas generales no termino de recomendarlo, porque creo que los centrocampistas ahora mismo son una pasada, muchos tenéis a Rolfo en el equipo, si alguien se hizo a Havertz, entre eso las evoluciones que salen y que es que ahora mismo una in-golan gang no vale nada, yo creo que hay muchos jugadores que son mejores que Yaya Touré. Ahora, como digo, si no tienes un pivote, necesitas uno y te vas a la sección de SBCs, creo que es la mejor opción, pero yo no termino de recomendarlo. Salió también Christo Stoichkov, que lo vimos mucho en la liga FC Pro, que es verdad, es un delantero increíble, lo utilizó mucha gente, yo lo he visto incluso en torneos de cuentas abiertas, que puede elegir el que sea, eligen a Stoichkov. 5 de skills y de pierna mala, 2 play styles muy buenos, que lo vengo diciendo siempre, pero tener 2 play styles muy buenos, es casi como tener 3, hay jugadores con 3 que no son tan importantes. Tiro espectacular, tipo Eusebio, con 93 o más en todo, ritmo muy bueno, regate muy bueno, pase muy bueno también, físicamente tampoco está nada mal, es un delanterazo, puede jugar en cualquiera de las bandas, el tema es que, vale, lo tengo que apuntar, 2,3 millones. La realidad es que es un jugador increíble, pero es que yo tengo la impresión de que si te puedes hacer un SBC de 2,3 millones, te puedes hacer a Ronaldo Nazario, que es mejor que Stoichkov. Yo creo que cuando hablamos de jugadores tan tan top, lo que hay que mirar siempre es el competitivo, que es donde utilizan este tipo de jugadores. Y en la liga, las jornadas en las que Stoichkov salía gratis, lo utilizaba todo el mundo, pero las jornadas en las que no, la gente se iba incluso antes con Ronaldo Nazario normal, sin ser el Totti, el normal, que es el que está en el SBC, antes que con Stoichkov. Sí que creo que Stoichkov te da una versatilidad de poder jugar en banda, de poder ser MCO y demás, que no te da Ronaldo Nazario, pero si tienes el presupuesto para hacerte uno, te tienes que ir a por el brasileño. Ahora, que a ti te sobran las medias que ya te has hecho a Nazario y que todavía tienes 60 días para hacerte este y demás, merece la pena. Es buenísimo, pero como digo, no para todo el mundo. Tenemos showdown de la Europa League, que lleva ya unos cuantos días, pero como no lo habíamos visto la semana anterior, pues tenemos que hablarlo aquí, que enfrenta a Hoffman del Leverkusen contra, creo que se llama Ederson de la Atalanta. El Leverkusen que ya ha hecho la racha perfecta en liga, bueno, perfecta no, pero sin derrotas y está a dos partidos de hacer una temporada entera sin derrotas. Por tanto, creo que es evidente decir que el favorito es el Leverkusen, pero yo creo que es uno de estos showdowns en los que puede merecer la pena hacer las dos opciones. Porque el link este del Leverkusen puede ser útil por algo que hablaremos dentro de nada. Hoffman ronda las 80k, que creo que como veis son unos números muy interesantes para un jugador de 80k, con pase de empeine plus, zapatazo y la pila, los tres muy útiles. Pero es que Ederson, que vale 46, creo que también está muy bien. Tiene 5 de skills, 4 de pierna mala, aunque no lo veáis aquí. Los tres playstiles también son muy buenos. Terminaría casi 9-Golan Gang si termina ganando. Entonces yo me lo imagino que es como hacerte un SBC de unas 120k y te aseguras sí o sí el que gana. Y el que no, tienes una media 92 para entregar. Entonces no creo que sean obligatorios, ninguno de los dos es un cambio equipos, pero son dos baratitos que te pueden dar links interesantes y creo que si te haces los dos vas a salir ganando. Tenemos otro showdown por la final de la Champions femenina, que se juega el 25 de mayo, creo que además en España, en San Sebastián, si no me equivoco. Y es entre el Barça y el Olympique de Lyon, los dos mejores clubes femeninos. El tema es que Maros San, aquí favoritos creo que no hay, porque el Barça es la polla, pero es que el Lyon también. Es un MCO con 5 de skills, 4 de pierna mala, buenos números pero sin fliparnos porque 89 de agilidad, 88 de posicionamiento, 86 de finishing. A mí esta chica no termina de encantarme. Playstyle de faltas como es a lo que me refería antes con Stoikov. Tener dos playstiles buenos como Stoikov es mejor que tener estos tres, la verdad. Yo esta chica no termino de ver que sea un SBC muy interesante. E Irene Paredes, el problema ya que sabemos siempre, las centrales chicas como no son demasiado altas suelen no ser muy meta, pero yo os tengo que decir que esta Irene Paredes puede ser muy interesante. En cuanto al precio, Irene Paredes son 215k, Maros San 150k. Yo recuerdo jugar al principio del juego con Irene Paredes y estaba chetailla. Lógicamente la altura se nota, pero estaba chetailla. Son 94 de defensa que se puede convertir en 96. Ritmo de locos, pase también muy bueno, movilidad muy buena, buena fuerza. Y playstyles muy buenos también, el único problema es la altura y no es tan bajita. Entonces, en líneas generales, lo que quiero decir, yo no diría que merece la pena ninguna de las dos, ante la duda no te hagas ninguna, pero si tenéis un temático del Barça, si necesitáis links para Rolfo, o si os habéis hecho a Koundé y creéis que os encajan los dos porque no teníais centrales y ya renováis la pareja entera, no me parece ninguna tontería. Le pones un ancla para subirle un poquito el salto, aunque tiene aérea en plata. Estoy seguro de que va a rendir bastante bien in-game. Lo dicho, no es obligatoria en absoluto, no es para todo el mundo, pero no me parece ninguna locura si os apetece hacerla. Tenemos un par de Tots baratillos por aquí, como esta Alba Redondo que vale como 22k, pues la típica Tots barata para entregar en SBC y demás. Si os apetece probar algo diferente la podéis hacer, no merece mucho la pena profundizar en ella. Takefusa Cubo que le pasa algo parecido, vale 70k, sé que es un poquillo mejor. Las cartas de Cubo al principio del año iban muy bien porque ya sabéis que empezó la temporada de Locos Cubo. Tiene buenos playstyles, tiene buenos números, pero bueno, lo dicho, 70k pues para hacer equipillos del clasificatorio, probar cosas diferentes, no os va a cambiar el equipo en absoluto. En tema de mejoras voy a intentar ir rápido porque la cosa está muy clara. Tenemos algunos SBCs de Tots asegurado que en mi opinión hay que jugársela con ellos, un par de player picks que ya veremos que no y luego os hablo de las mejoras concretas que creo que hay que hacer. SBC de Tots asegurado del Leverkusen, yo creo que aquí hay que probar suerte. Sí, te puede tocar una mierda, pero te puede tocar un Grimaldo, un Frimpong, un Beards, en general creo que hay que probar suerte, no es demasiado caro. Vale como 80k y de ahí hablaba el link de Hoffman, si te haces esto y te toca un Tots del Leverkusen interesante, pues te haces a Hoffman y le das química. Aquí están el player pick de héroe y de icono que creo que no merecen nada la pena, pero es que encima el de héroe son 180k por un héroe en mayo. Este ni lo toquéis y el icono yo creo que tampoco, pero como digo siempre, si no os interesa ninguno de los demás de cervezas que hay podéis probar con este y bueno, en algún momento saldrá algo top. Tenemos mejora de rojitos que creo que no merecen nada la pena porque entregas 11 rojitos y te devuelven un player pick. El player pick no te asegura un mínimo de media, o sea que puede ser una basura lo que te den. Y el tema está que aunque tú digas, no, voy a meter los de Squad Battles y tal, que son muy malos, al final estás entregando pues más o menos una plantilla de 89 de media, 90 de media, que eso en mercado son 100, 150.000 monedas perfectamente. Es que es mucho mejor entregarlo en cualquiera de estos jugadores y abaratarlos, entonces creo que esto no hay que tocarlo ni con un palo. Las mejoras de Tots de cada semana de aquí, que te dan un Tots asegurado, yo creo que hay que probar suerte. Mira, si te toca uno malo, te toca uno malo, pero aquí no son demasiado caras y pues te puede salir algo, estamos en Tots. Y en tema de mejoras, yo siempre he recomendado los player picks que salen cada lunes, pero es que nos han sacado mejoras de creación del Tots que te da 5 jugadores oro únicos, que te viene muy bien para seguir reciclando mejoras y además, como siempre, incluyen objetivos que luego veremos. Entonces, para mí, los oritos se tienen que ir ahí. Ahora os comentaré un método que hay para mejora de crafteos y movidas así, que es un poco arriesgado, pero que para empezar es muy divertido y para seguir pues te puede dar cosas guays. Pero yo diría que estas mejoras es el lugar al que hay que ir. Esas o si no también las mejoras de la liga. Estas son las mejoras de la liga que yo creo que son interesantes con el método que os voy a decir ahora. Doble jugador 78 o más de la liga o de la liga F. Porque estas de aquí te piden 11 oros únicos, en las otras terminas entregando 5 oros únicos, que es exactamente lo que te da la mejora de crafteo de Tots, ahora veréis. El método consiste en abrir este sobre de aquí de 650.000 monedas con moneda. Te da 30 jugadores 87 o más. El plan es meter todos esos a intercambios y sacar muchísimos oros. Además, te da 2 Tots de la liga, uno de ellos con 93 o más, o sea que puedes tener suerte y que te toque algo tocho. Y con todos los oros que te han salido, te haces mejoras de la liga que te dan dentro un sobrecito de oro transferible. Que puedes ir vendiendo todos esos poquito a poco para ir recuperando monedas. O ir, por ejemplo, con todos los oros que saques, haciéndote la mejora esta de IFA asegurado transferible para intentar recuperar un poco de esas monedas. Intentar recuperar, yo que sé, 250, 300K. Y te haces chorrocientas mil monedas, pues para intentar que te toquen Tots o que te toque un Mendy, que luego veremos que es importantísimo. Es un método muy arriesgado y muy caro. No estoy diciendo que se meta todo el mundo a hacerlo, pero bueno, que lo conozcáis, pues por si os apetece poneros a grindear, porque igual estáis como yo, que tenéis un montón de monedas, que no usáis en nada porque os da miedo que lo que fichéis baje y os estáis quedando ahí mirando a la pared. En evoluciones tenemos un par que me voy a quitar de encima porque son la mejora del Tots 2 y el rincón del éxito, que es de un rojito, que es que la respuesta es, ¿Quién metes aquí? El que te haya tocado. Yo que sé, es que como veis aquí no hay gran cosa, te metes en el rincón del éxito, pues metes el rojito que mejor tengas, dura 18 días, esperaos hasta que os toque uno bueno bueno. Y está lo malo que es de pago, lo bueno es que te permite meter una media muy alta, pero siendo de pago yo no creo que merezca demasiado la pena, pero bueno, yo que sé, son 100K, yo ya metí a Julian en una, lo metes en otra y poco a poco vas teniendo un bichote. Lo dicho, es que aquí, ¿quién recomiendo? Pues el que tengáis, es que si lo que tengáis top por ahí. Pero importante que nos vamos a la evolución que ha salido de la liga, que es top de la liga. Y ya sabéis que yo aquí siempre recomiendo meter un jugador que os haga ilusión, blibli, bla, bla. Esta semana no, esta semana hay que ir a por Mendy, sí o sí. Me jode vivo porque llevo bloqueando un Mendy todo el año y en algún momento hace poco he debido de entregarlo en SBC sin darme cuenta y ya no lo tengo. Pero os voy a enseñar por qué merece tanto la pena Mendy. Nos vamos aquí a FujiG a ver a Mendy Centurions. Por cierto, FujiG que va mucho mejor que Foodbeam, por si queréis utilizarla. Para que veáis, este hombre hace unas semanas, es decir, el viernes, costaba 750.000 monedas. Y la mejora de la liga Tots nos deja un Mendy que es mucho mejor porque le da 5 de skills. En vez de un playstyle de barridas que no le importa a nadie, tiene 3 playstiles muy buenos. Y por stats es 2-3 puntos superior al Centurion. Entonces estamos hablando de que si la semana pasada este Mendy, que le estoy llamando Centurion y es el Dynasties, que me he liado, costaba 750.000. Y el otro es mejor, es que estamos hablando de que el mercado podría valer un millón, millón y medio o una cosa así. Y en su lugar la evolución es gratis y este vale, pues lo que te cuesta encontrar, lo que son 10k, ya os adelanto, es imposible snipear uno. Entonces, si tenéis uno por el club, a por él. Y si no, hay que intentar hacer mejoras hasta que te toque. Es jodido porque este Mendy sale raro. O sea, no es como un Nesiti que nos ha tocado mil veces. Este es difícil que toque. Pero yo personalmente creo que merece la pena irse a hacer mejoras de la liga como un animal, irse a hacer player picks como un animal, buscando este Mendy como sea. Porque creo que es un lateral loquísimo para tener gratis. Es que además la posición de lateral es una un poquito floja. Hicimos el otro día analizando plantillas en directo y la mayoría de gente lo que tenía flojo era el lateral. Si no te hiciste a Havertz o tal, pues es que estás flojillo. Entonces yo diría que hay que intentar ir a por Mendy. Si no te toca, no te tocó. Pero hay que intentarlo. Es de los mejores laterales del juego, pero es que seguramente es lo único mejor que él sea el fantasy. Y en objetivos hay algunas cositas que vamos a ver rapidito. Lo primero que aquí están los objetivos que decíamos que hay que hacerse, perdón, 150 player picks. Te van dando sobres. Tienes aquí tots asegurado. Yo qué sé, doble 85, doble 86. Está muy bien. Otro tots asegurado. Hay que ir a por estas, chicos. 20-83. Bueno, es que hay que ir a por estas. Tenemos lo de siempre, de los partidos diarios, que hay que meterse a jugar tres partidos al día. Esto, como digo, lo de siempre. Pero interesante que nos han metido, bueno, el jugador de todas las semanas, que en este caso es Iñaki Williams, que, bueno, no es increíble, pero está basetado el habitual. 99 de ritmo, 94 de físico, con el playstyle de Rapid. Iñaki, además, yo creo que nos mola a todos. Y oye, Ariari, cabezazo en plata, con 99 de salto y metro 86, pues no está mal, ¿eh? Pero, como digo, nos han metido aquí recompensas extra en FUT Champions, sobre cines y demás. Pero tenemos un Azpiricueta rojo que solo se consigue ahí, por si lo habíais visto por FUTBIN y tal y no sabíais de dónde salía. Y un Fekir que se hace con 13 wins en las finales de FUT Champions solo durante esta semana. Todavía tengo todo el FUT Champions por delante, pero es como una especie de recompensa extra entre el rango 5 y el rango 4, que es donde yo creo que está la mayoría de nuestro público. 5 de skills, este tío es buenísimo. Creo que el objetivo esta semana es intentar llegar a esas 13 wins. Y además, si lo conseguís, nos dan un sobre de 7,85. O sea que, muy bien. Contenido muy guay en la semana de TOTS de la Liga, la verdad, como digo, irá por los jugadores que hemos mencionado. Intentad conseguir ese mendigo en el método de crafteo que queráis. Si se queréis, ya sabéis, seguid a los de siempre en la comunidad, a Fran Davison, a Frafilter, a nuestro querido Roxa, a, yo qué sé, a Camino Catar. Ellos nos enseñarán mucho sobre crafteo. Intentad conseguir ese mendigo. Nos vemos dentro de poquito. A la semana que viene con más novedades. Os queremos mucho. Chao.